Webcams de México, arroba webcams de México. 23 de enero de 2019 Ante esta situación las autoridades locales informaron que al lugar acudieron al lugar para revisar el lugar, así como reiterar que, en caso de una contingencia, además de exhortar a la ciudadanía a estar atentos a las indicaciones sobre las rutas de evacuación, además de se debe tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá estar ubicada en un punto estratégico. Es de mencionar, que tras la primera explosión, el gobernador interino del Puebla, Guillermo Pacheco, dijo que la administración de la entidad se encuentra estableciendo los protocolos de seguridad ante la situación.